En el mundo hay toda clase de fenómenos que no has oído hablar y que no tiene explicación. ¿Alguna vez has escuchado de la parálisis del sueño? Básicamente sucede mientras duermes, no puedes moverte y ves toda clase de cosas aterradoras. En este top te mostraremos 9 fenómenos que para la ciencia es un completo misterio imposible de revelar. En el puesto número 9 tenemos al flashback. De acuerdo a algunos científicos y a miles de testimonios de personas alrededor del mundo, es posible ver fragmentos de tu vida cuando se está en una situación de extremo peligro. Aunque este fenómeno no tiene un nombre oficial, es uno de los fenómenos más extraños que los seres humanos experimentamos. Ya que todos partiremos de este mundo algún día lastimosamente, es probable que lo experimente cuando llegue tu momento. Estudios hechos en Israel por un grupo de científicos ha llamado la atención del mundo científico. En el puesto número 8 tenemos a la superfuerza. También conocida como fuerza histérica, es un extraño fenómeno que permite poder levantar objetos muy pesados, como autos, como si se tratara de juguetes. En esta condición se sabe que el cerebro solo la activa en momentos donde tu vida o la de alguien más corre extremo peligro. Y, aunque hay pocos registros documentados, se sabe que esta condición existe de verdad. En el año 2016, una chica canadiense fue capaz de levantar una camioneta de casi 3 toneladas solo con sus manos que estaba aplastando a su padre. Para que te des una idea, las personas más fuertes del planeta pueden levantar cerca de 500 kilos solo con sus manos. En el puesto número 7 tenemos el viaje astral. Es una extraña condición que te permite verte a ti mismo desde arriba o un plano horizontal. Es como si abandonaras tu cuerpo físico y pudieras verte en vivo desde un sitio lejano. Hasta la fecha, no se tiene ninguna explicación lógica para este fenómeno. En 2014, un grupo de científicos y enfermeros decidieron examinar a una mujer que aseguraba poder desprender su alma de su cuerpo. En dicho experimento, notaron ciertos cambios en el cerebro de la mujer de un momento a otro, pero hasta el momento no se ha podido confirmar nada. Al menos, no se siente tan descabellado como antes. En el puesto número 6 tenemos lo que mencionábamos al principio del video. La parálisis del sueño La tan famosa y temida parálisis del sueño suele aparecer cuando nos despertamos o nos quedamos dormidos. Es uno de los fenómenos más comunes y más aterradoras de esta lista. Este fenómeno no te deja moverte ni hablar y no solo eso, sino que también empiezas a alucinar cosas. La mayoría de la gente que lo ha experimentado concuerdan que cada minuto que pasa equivale a horas. Eres incapaz de mover un solo músculo exceptuando los ojos. En la antigüedad se creía que esto se debía a magia negra o demonios que te atormentaban. En el puesto número 5 tenemos las premoniaciones. Las premoniaciones o sueños proféticos, donde supuestamente se ve el futuro, usualmente relacionas a sucesos como desastres naturales o algo malo que le pueda llegar a pasar a un ser querido. La ciencia aún no pudo explicar este fenómeno, pero tampoco afirman que sea cierto. El registro más antiguo proviene de un tratado de Aristóteles. Según Aristóteles, las premoniciones son un regalo de los dioses y no deben ser explicados por el ser humano. Lo que sí es una realidad es que cada ser humano al menos una vez en su vida lo han experimentado. En el puesto número 4 tenemos el sentir que eres observado. El fenómeno que tenemos en el puesto número 4 es sentir que eres observado. ¿Alguna vez te has sentido observado? Seguro que sí, porque todos hemos tenido este fenómeno. El fenómeno se lo conoce oficialmente como el efecto de la mirada en la nuca. Aunque es un efecto bastante común, no se ha dicho una respuesta clara. ¿Cómo es posible que sepamos que una persona nos está mirando fijamente aun cuando no la podemos ver? Nuestro cerebro está programado para saberlo. Lo extraño es que muchas veces este efecto se activa en momentos extraños como a medianoche o cuando caminamos solos en lugares desiertos y oscuros. Los sueños lúcidos son la capacidad de saber que estás soñando y poder manipularlos a tu antojo. Se calcula que más de la mitad de la población experimentaron esto al menos una vez. Es mucho más frecuente en la niñez y la adolescencia. Los científicos no pueden explicar cómo es posible que cuando sueñas puedas saber y controlar tus sueños. Puesto número 2 Tenemos al sonámbulo. El sonambulismo es un trastorno del sueño donde el individuo sale de su cama sin siquiera darse cuenta. Puede cocinarse algo, caminar por toda la casa, incluso salir de su casa y recorrer grandes distancias antes de darse cuenta de lo que pasa. Los científicos no han podido dar una respuesta concreta ante este fenómeno por el momento. Y en el puesto número 1 tenemos el déjà vu. Los déjà vu son básicamente la sensación de que ya viviste ese momento, aunque en realidad no es así. Es una de las sensaciones más extrañas y más comunes que el ser humano puede experimentar. El fenómeno se da por unos instantes cuando se ve, o se siente, o recuerda algo que pensamos haber sentido con anterioridad, aunque no haya sido así. Si te ha gustado este video, no olvides de suscribirte a nuestro canal, compartirlo con tus amigos y apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.